Bueno, buenas tardes, ya por aquí estoy esperándolos, por aquí volvemos de nuevo otra vez. Vamos a hacer nuestros envíos, volvemos un poquito por aquí, no se puede hacer, tomo un poquito más de por la cara, un poquito más así, no se puede hacer así. Bueno, vamos a esperar por aquí que se conecten las demás personas. Me agrada mucho volver a saludarlos, a vernos las caras por aquí, ya hace ya bastante tiempo que no transmití en vivo. Pero bueno, ya estamos por aquí otra vez. Quiero unirse. Humberto Monsalve quiere unirse a mi video, pero no sé, toca que le deseen unir. Humberto Monsalve apareció ahorita que ya están tratando de... Cuando quiere unirse, es que quiere transmitir con usted. Y nada. Tengo un empujón, tengo bien. Bueno, estamos esperando más personas, ya tenemos cinco personas. Esperemos más personas que entren. Ya yo por aquí les tengo todo listo. Ya saben que el tiempo aquí en directo, pues es muy poquito. Ya por aquí ya tenemos todo picadito para comenzar a preparar nuestro ceviche de atún. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas vamos? ¿Vamos nueve personitas? Bueno, vamos a llegar a diez personas para que comencemos. ¿Cierto? Sí. Pensándolas, eh. ¿Cómo vamos? ¿Cierto? Santi Sandoval dice saludos. María Paula, hola, hijo. Santiago Sandoval. Hola, hijo. Hola, hijo. Santiago Sandoval. Si. Siete personas, seis personas. Me están yendo. No se me vayan porque ya vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar por aquí Miren, yo por aquí tengo Les voy a mostrar, ¿no? Cuáles son los ingredientes que vamos a estar utilizando Por aquí tenemos una cebolla morada Esta es como la más apropiada para el ceviche, ¿no? Yo la dejé remojando en agua Ya lleva como dos horas aquí Dice Marta Carabalí Hola, prima es de Chile Hola, primita, ¿cómo estás? Qué bueno saber de ti, un abrazote Bienvenida Entonces lo que yo voy a comenzar haciendo Es que la vamos a sacar Yo la tengo remojando, ¿no? Como les había dicho Ya lleva así más o menos dos horitas Vamos a sacarle entonces el exceso del agua Ustedes saben que el ceviche lo que lo hace es la cebolla, ¿no? Y entre más picocita mejor Pero yo sí quiero dejar así como remojando Bueno, vamos a comenzar por aquí Entonces, miren, tengo un recipiente Vamos a comenzar a agregar aquí Yo creo que mucha cebolla, ¿cierto? ¿Era mucha? No, no, está bien Por aquí tengo también un pimentón Yo lo piqué en este caso Ah, bueno, yo quería contarles que la cebolla también la pueden picar a cuadritos si quieren A mí me gusta hacerlas así en julianitas Bien delgaditas Que queden bien finitas Aquí tengo un pimentón finamente picado También lo vamos a revolver acá Luz Mario Vergara Saludos desde Cali Un abrazo Un abrazo, hermanita Bienvenida Bueno, ojalá que el recipiente no va a ser muy pequeño Yo creo que sí, ¿cierto? Bueno, miren, les voy mostrando Y aquí tenemos entonces la cebolla Y el pimentón Ahora Por aquí tenemos cilantro También finamente picado Vamos a llevarlo también Con esta mezcla Está volviendo Bueno, a mí sí me parece que es muy pequeño Yo lo voy a cambiar Vamos a utilizar mejor este recipiente Que es como más grande Vamos a cambiarlo aquí Y eso está mejor Sí, está mejor Está más amplio Sí, más amplio Bueno, ¿qué me quieren contar? ¿Qué me quieren preguntar? Si han comido alguna vez ceviche de atún O qué ceviche han comido Cuéntenme Miren cómo vamos Miren Humberto Monsalve Humberto Monsalve Amiga, ya estoy antojada Ay, ya está por ahí Ay, bueno, amiga Bienvenida Humberto Sí, es Martica Es de los de Martica No lo conozco Aquí ya les estoy agregando El atún Le agregué dos cajitas de atún Aquí hay más o menos 250 gramos de atún Y si ustedes quieren Pueden agregar más Si pueden agregar más atún Pues yo agregué 250 gramos más o menos Este es un atún Advocativo Bueno, vamos a sacar también la salsa Vamos a sacar Bueno, voy a sacar la salsa Porque la vamos a hacer con salsita rosada Yo tengo salsa Yo la compré así Pues en sobrecito La tengo acá en sobrecito Pero si ustedes quieren La pueden preparar Pueden preparar la salsa de tomate Con la mayonesa Y no solamente Pues la reventa Y ya queda lista Marta Cecilia dice delicioso Delicioso Súper delicioso se ve El Mari Vergara Sí Una delicia Bueno, les quiero mostrar Yo por aquí Desde la noche anterior Trituré dos ajos Bien trituraditos Y los dejé en agüita Así de esa manera Miren Entonces voy a agregarle Solamente la agüita del ajo Si ustedes quieren También lo pueden Dejar entero los ajos Pero a mí me gusta así Porque Pienso que les sale Como más El sabor más concentrado Así de esta manera Y seguimos mezclando Huele súper rico No, es que el ceviche Lo hace la cebolla Si ustedes quieren Si no quieren No tienen cebolla roja Pues no se vayan A quedar sin prepararlo Tampoco, ¿no? Si tienen cebolla blanca Le echan cebolla blanca Que igual les va a quedar Muy rico Pero la cebolla roja Así Le da un toque Muy especial Bueno Yo por aquí Tengo cinco limones Ustedes saben Que el limón Yo creo que es el toque Es el toque Basta, malta Sí, sí, sí Entonces vamos a agregarle El limoncito Y todo Uy, sí Me volvió a la boca Sin mente Sin mente Sin mente Yanely Felizola Nos dice Hola amiga Bendiciones Hola amiguita ¿Cómo estás? Un saludo Grande, grande A toda la gente De Ocaña Y a ti en especial Bueno, yo os quiero ir mostrando Buen proceso Miren No se imaginan Esto como huele Esto huele delicioso Ay, bueno Vamos a agregarle la sal Vamos a quedar sin la sal Así de nuevo Vamos a mostrarlo de nuevo Vamos a mostrarlo de nuevo A petición de mi hija Miren Ahí está bien Listo Bueno, vamos a agregarle Una pizquita de sal Pues no tampoco mucha Vamos arreglando de todo Por poquitos Y pues vamos revolviendo Vamos probando Porque no nos queremos Tirar nuestra preparación Si se ve bien Si se está viendo bien Lo bajemos más de para acá ¿Se ve bien? Si se está viendo bien ¿Cuántas personas tenemos? Nueve personitas Yo hace ya Pues hace días Que no transmitía Como les estaba contando Había dejado de transmitir Que rico hija Dice mi mamita Ay, un abrazo Madre bella Te amo Esto está destapado La otra Esa sí Esa sí Bueno, vamos a comenzar entonces Agregando nuestra salsa rosada Y ese también puede ser el toque Súper especial Que rico Lo más que llama al otro Que no hace con Hay otro Ese no es lo mismo ¿No? El ceviche Con el Vea, bueno Bonito Y barato ¿Sí? Sí, sale muy económico Con diez mil pesos Con diez mil pesos Hacen este ceviche Pues yo creo que le voy a echar Así también Que bien Porque este es como el toque Le da cremosidad ¿Todo con la música? ¿Todo con la música? Uy, no, eso huele Mira Yo pienso que así está bien ¿Ya, cierto? Sí Ya con mucho Ya mucha salsa Sí, bueno Así que parece que quedó perfecto Pero no queda como muy No, pero no está bien Sí, se me llega Vamos a poner Bueno, me quieren preguntar cositas Yo estoy por aquí Para que no nos hagas O sea, es bueno que hagamos un envío Que no sea pues tampoco tan largo Pero pues tampoco tan corto Me gusta que me pregunten cositas Si tienen dudas Si tienen dudas Que le propongan Que receta quieren que ella haga la próxima vez Por un envío Eso, también ¿Qué les gustaría ver? Yo estoy pensando en hacer un envío de la lechona La que yo hice en pitadora La que yo hice en pitadora No era en oil express Quiero hacer un envío Porque yo quiero que ustedes vean bien Como lo hago Porque hay muchas personas Que me han preguntado Que cuántos minutos Que cuánto tiempo Pues a pesar de que yo hice el video Y pues yo dejé todo claro Pero hay muchas personas Que me han preguntado No sé si es que no ven el video completo Pero sí me lo han preguntado mucho En sus comentarios Entonces sí quiero como hacer un video Que lo hagamos juntos El video Aunque sea un poquito larguito Porque pues ya siempre me toca ponerle la estufa Pero bueno Hacemos así igual Vamos a tenerlo todo preparado Bueno yo quiero como probar Cómo está Y cómo quedó Si le falta algo Algún saborcito Le falta más sal A ver 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 Pero está delicioso Uy Bueno Quiero ver Que se antojen Y que me Que me manden Las foticos O que me etiqueten Cuando lo hagan O el que hagan A ver El que sea de su preferencia Sí El que sea de su preferencia Todo que sea Bueno Bueno yo les voy a mostrar Lo voy a acabar Lo voy a acabar de Miren Lo voy a acabar De antojar más Miren lo que tengo Por aquí Para acompañar Mi ceviche Miren que delicia Mi mamá En cinco días Me tiene gorda De todo lo que me cocina Miren que delicia Bueno Yo voy a acompañarlo Con estas ricas Tostadas de plátano Pero también Lo podemos acompañar Con galletas De soda ¿No? Yo en esta ocasión Quiero así Como con galleticas Con tostadas Perdón Con tostadas Con tostadas No solamente Que con galletas Lo pueden hacer ¿Cuántas personas van? No se me vayan Estamos en diez personas Ya vamos en ocho No se me vayan Quédense ahí No se me aburran Veannos comer Veannos comer Si aunque sea Pero no se vayan Miren Vamos a comenzar A degustar Ah si Si les voy a enseñar aquí Ya es Yo sé que me como Que antojaste Que delicia Dice mi tía No Que delicia Mira Yo tengo por aquí Una copita Toda linda Toda bonita Que la compré Especialmente Para esta ocasión Entonces Voy a mostrarles Como lo emplate Bueno Otra cosa Les quiero contar Esto también Nos sirve Para emprender Si ustedes Quieren hacerlo Para vender También es un buen Negocio Le ponen Sus galletitas Las tostadas Yo la hice En esta ocasión Porque son Para comérmela Aquí Pues en la casa Pero si no Si es para vender Las pueden hacer Las tostaditas Así largas Las 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 tajaditas Largas En tostaditas Y se las ponen Ahí paraditas Les queda Pues más bonito Pues para la venta Yo les aconsejo Que para vender Pues no utilicen Pues copas Compren Vasitos De desecharles Los que vienen Con tapa Y ahí Los Los pueden Meter Así De esta manera Que delicia No yo voy a Apartar un pedacito Aquí Como O lo vamos a hacer Enterita No queda Como Finta Bueno Esas Las tostadas Las voy a poner Por aquí Como Para que ustedes Vean Que lo voy a Comer Con una tostada Miren Ahí Recozadita Bueno Miren Antójense Miren Como quedó Esto Miren Que delicia Dele día Que si lo hacen Que me etiqueten Y que no se pierdan De gustar Esa deliciosa Eso es algo Miren Super sencillo Cuanto Nos demoramos Preparando Solamente Mezclando Obviamente Que yo voy a Tenir todo listo Como les había Dicho Porque Pues no quiero Aburrirlos Miren Porque mira A pesar Que tengo Ya todo listo Hay muchas Personas Que se van A pesar Que tengo Todo listo Porque yo quiero Es que no se me Aburra Quiero que me Que me Hablen Que me den Sus comentarios Y hay Personitas Que sean claros Y Y bien Un Que rico Amiga Lo voy a hacer Hoy Que delicia Claudia Arena Se ve delicioso Ay si Señora Claudia Usted me sale De por allá Lejos Lejos Usted Viendo Mire Que delicia Para que la haga Todas las personas En Nueva York Mire Mire que delicia Para que consienta A su hija Y a sus nietos Y a su A su Y 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 a su Vamos a Engustar Eso Como Miren Miren Que tostadota Miren En esos días Les voy a enseñar A hacer unas tostadas Gigantes Van a ver Como las hago Unas tostadas Que pena Con ustedes Pero ya no aguantan Mucha demora Voy a salir A mi me da Mucha pena Con ustedes De verdad Pero eso Para que lo Hagan En sus Cajas Para que lo Hagan En sus Casas Ay Dios Míos Con permiso Se le siente El limán Delicioso Sí Sí Primita ¿Vas a comer Salte? Recomendadísimo Uy que delicia Bueno Bueno las personas Que apenas Están llegando Les cuento Que hoy estoy preparando O ya preparé Un delicioso ceviche De atún Miren Cuáles fueron Los ingredientes Que utilizamos Yo utilicé Una cebolla Roja La corté En julianas Bien Delgaditas Les estaba diciendo Que si lo quieren Hacer Con la cebolla Picada En cuadritos También Lo pueden hacer A mí me gusta Hacerlo así De esta manera Yo la dejé Remonjando La cebolla Aproximadamente Como dos horas Para que quede Bien suavecita Bien rica Pues lo decía Así Porque normalmente Pues a mi hijo No le gusta mucho La cebolla Porque ya Entre más picante Es mejor Doña Mercedes Se ve delicioso Ay Sí señora Qué delicia Súper recomendadísimo Miren Bueno Le estaba diciendo Que también Bueno También utilicé Un pimentón Bien picado En cuadritos Utilizamos Salsa rosada Y también Lo pueden hacer Pues con mayonesa Y con mayonesa Perdón Con mayonesa Y con salsa De tomate Lo mezclan Y les queda Su salsita rosada Yo pues utilicé Sobrecitos Sobrecitos Cilantro Finamente picado Les estaba contando Que hice Desde el día anterior Machaque Ajo Tres tiendecitos De ajo Y lo dejé En agua Miren así Y le eché Solamente Como en agüita También Que le echamos Bueno Yo creo que Ay La sal Sal al gusto Y el limón Sumo de cinco limones Porque lo que es Porque lo que es El limón Y la cebolla Pues eso es Lo que hace Me hubiera hecho Una explosión En nuestra boca Vamos a seguir comiendo No me gusta comer No me gusta comer En público Pero Si quiero que se Antojen De verdad La idea Es que se Antojen Claro que sí El El video Que ha guardado Ahí Lo puede ver Cuando quiera A miña Claudia Ahora les decía Que yo Yo utilicé Pues Tostada de plátano Pero lo puede hacer Con galletas De soda Que le decimos De soda No Galletas De las saladitas Ya puede ir Lavando la losa Bueno Me voy yendo Si, si Bueno Muchas gracias A las personas Que Que se tomaron Su tiempo Para acompañarme Hoy aquí En mi envío Que fue ya Hace tiempos Que no hacía Bienvenidos Por apoyarme Muchísimas gracias Fue un video Corto Pero mire Muy sustancioso Eso quedó Espero que se animen Que lo hagan Y cuando lo hagan Ya saben Me etiquetan O me mandan Las fotitos Y yo las publico Les mando un abrazo No les quito más tiempo Los quiero muchísimo Y gracias por su apoyo 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 Gracias.